Música Últimas noticias de Venezuela Incursión de Estados Unidos en nuestro país sería a través del plan Colombia Crece Música Maduro extiende medidas económicas especiales hasta el mes de diciembre Música Consejo Nacional Electoral vuelve a ampliar el plazo para la presentación de candidaturas Música Las clases se reiniciarán en septiembre vía online Música A diario fallecen en promedio dos miembros del personal sanitario en Venezuela por la COVID-19 Música Gobierno interino denuncia el colapso de la atención intensiva en los hospitales del país Música Diócesis de Cúcuta dona alimentos a migrantes venezolanos Música Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo Hoy te presentamos como todos los días las noticias más importantes de Venezuela Acompañadas siempre de análisis, opiniones y comentarios Recuerda mantente hasta el final de este video para que conozcas absolutamente todos los detalles De las informaciones que hoy te traemos De inmediato vamos con Noticias de Venezuela Hoy Música Desde Colombia el vecino país se está haciendo una nueva denuncia Y es que se pudiera utilizar este nuevo plan firmado entre Estados Unidos y Colombia El plan Colombia crece como una plataforma para una incursión militar en nuestro país Esta denuncia la formuló concretamente la ex senadora colombiana Piedad Córdoba Quien como todos sabemos ha estado vinculada desde hace muchísimos años con el chavismo Y quien además ha defendido como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro Recordemos amigos que Piedad Córdoba asimismo ha estado vinculada con diferentes organizaciones Organizaciones ilegales en el vecino país así como se le ha vinculado también al gobierno de Nicolás Maduro Con estas organizaciones Organizaciones de izquierda Muy bien amigos lo que plantea Piedad Córdoba a través de un artículo de opinión publicado en un medio digital Es que el nuevo acuerdo entre Washington y la Casa de Nariño mantiene a Colombia como base para desestabilizar al país bolivariano Y al gobierno de Maduro Esta postura de acuerdo con Córdoba lo que demuestra es el talante mezquino e indigno del gobierno del presidente Iván Duque Cuyas acciones comprometen el futuro y el bienestar de sus ciudadanos Así como la soberanía de un país hermano y soberano Habría que preguntarse en este punto si la ex senadora Piedad Córdoba conoce el sentir de la mayor parte del pueblo venezolano Me atrevería a afirmar sin hacer una encuesta formal y que independientemente de las posturas personales que podamos tener Que muchísimos venezolanos estarían de acuerdo, estimada ex senadora, con una posible incursión militar en Venezuela Es algo que se ha evidenciado sobre todo en los últimos meses a través de las redes sociales Y es que el descontento de la gente en Venezuela y la desesperación Porque la situación que se está viviendo en el país es de proporciones inimaginables Pues ha llevado a mucha gente a considerar como una única vía de salida a la crisis en Venezuela Imagínense la incursión armada Ya no sabemos si de Estados Unidos únicamente o a través de una coalición internacional Pero muchos venezolanos consideran que esta pudiera ser la única salida al gobierno de Nicolás Maduro Queremos preguntarte a ti, a nuestro querido usuario, qué opinas sobre esta información Y qué opinas sobre la posibilidad real de que Estados Unidos intervenga al país a través de Colombia Déjanos tus comentarios Continuamos con las informaciones y Nicolás Maduro extendió las medidas económicas especiales Que ya se han instaurado en el país por la COVID-19 Esta serie de medidas adoptadas en marzo para ayudar a pequeñas y medianas empresas venezolanas De acuerdo con el gobierno para enfrentar sus compromisos financieros Y sus compromisos laborales en medio de la cuarentena Implican varias acciones, entre ellas, por ejemplo, ejecutar las garantías de crédito Reclasificar el riesgo de crediticio de clientes, etc. Esto lo que implica, amigos, es que no se le podrá quitar ninguna garantía Casa o posesión a quien no haya podido cancelar sus créditos debido a la pandemia por la COVID-19 Asimismo, Nicolás Maduro anunció que se mantendrá la medida de realizar el pago completo De la nómina de pequeñas y medianas empresas privadas Que originalmente estaba previsto hasta agosto Y complementario para los trabajadores independientes Aunque no dio más detalles sobre estas medidas Pasemos a la siguiente noticia Y el Consejo Nacional Electoral amplió por segunda vez El plazo de registros de candidaturas para las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre Pocas horas antes de expirarse este plazo que se había dado La presidenta de este Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso Confirmó en declaraciones a través de la televisora estatal venezolana de televisión Que los partidos ahora podrán inscribirse hasta el 4 de septiembre Esta medida, de acuerdo con Alfonso, se tomó para garantizar la más amplia participación Y la mayor pluralidad política en los próximos comicios A lo que muchos venezolanos en estos momentos nos estamos preguntando Si más bien no tendrá que ver con esta negociación Para que diferentes factores políticos se inscriban en esta contienda electoral ¿Ustedes qué opinan? Entre otras informaciones tenemos que Nicolás Maduro anunció finalmente Que las clases se reiniciarán en el mes de septiembre bajo la modalidad online Asimismo, anunció que se desarrolla todavía un debate en el país Para plantear si a partir de octubre o de enero del año 2021 Se pudiera implementar otra modalidad diferente Que permita la asistencia de los niños a las aulas Y la educación a distancia Digamos que una modalidad semipresencial Sin embargo, amigos, diferentes gremios educativos Han señalado que en Venezuela no se cuenta con las condiciones necesarias Para realizar este proceso educativo Ni presencial ni desde la casa Pues no hay en la mayoría de los casos La inversión necesaria para garantizar que los niños tengan conectividad Desde sus hogares De hecho, todos conocemos cuál es la situación del servicio de internet E incluso del servicio eléctrico en la mayor parte de las ciudades del país Lo que restringe seriamente las facilidades y las posibilidades de conexión De la mayor parte de los venezolanos Coméntenos en su situación particular ¿Qué hacen ustedes para que sus niños puedan tener acceso a las clases vía online? Seguimos con las noticias Y tenemos que en Venezuela En promedio en estos momentos O al menos durante el mes de agosto Se contabiliza que fallecen unas dos personas Vinculadas con el personal asistencial en Venezuela Debido a complicaciones por la COVID-19 El diario digital Efecto Cocuyo Y la base de datos que maneja Efecto Cocuyo Sin embargo, diferentes gremios en el país Y además del gobierno interino Han venido denunciando Que hasta ahora se contabilizan más de 95 Personas vinculadas con el personal de salud De los diferentes hospitales y centros asistenciales en el país Que lamentablemente han perdido la vida Por no contar con las condiciones necesarias Y la seguridad mínima para realizar sus labores Y entre otras informaciones Muy relacionadas con la anterior El gobierno interino de Venezuela Está denunciando Que la situación De las salas de atención intensiva En el país Es cada día más grave De acuerdo con el comisionado de salud Del gobierno interino José Manuel Olivares Muchos centros asistenciales del país Están altamente ocupados Y en algunos casos están colapsados Esto de acuerdo con un reporte semanal Que prepara con datos obtenidos Del personal sanitario En distintas instituciones del país Olivares advirtió Que la epidemia de COVID-19 en Venezuela No está controlada Y dijo que Maduro intenta crear Una falsa normalidad En la que hay menos casos Porque hay menos pruebas procesadas Y entre otras noticias Amigos tenemos que La diócesis de Cúcuta Hizo una importante donación De alimentos a migrantes venezolanos Que se encuentran En el norte de Santander Esperando la posibilidad De cruzar la frontera Hasta nuestro país Recordemos amigos Que debido a la pandemia Y a la situación económica Que se ha presentado En la mayor parte de los países Muchos venezolanos Están intentando retornar a Venezuela Sin embargo Las autoridades venezolanas Han restringido al mínimo El paso de los migrantes retornados De acuerdo con las informaciones Que se han dado a conocer Se permite un aproximado De 200 personas Que ingresen a Venezuela Sin embargo Lo que se ha señalado también Es que el número total De personas que cruzan a diario A través del puente Simón Bolívar Se restringe a mil a la semana Esto da como consecuencia Que muchos compatriotas Se encuentren en las calles de Cúcuta En condiciones infrahumanas prácticamente Tratando de sobrevivir Mientras esperan Que las autoridades venezolanas Les permitan el acceso Una situación que ha sido catalogada Como inaceptable Por parte de organizaciones Que trabajan por los derechos humanos En el mundo A esta población Que permanece estacionada En la frontera Entre Colombia y Venezuela La diócesis de Cúcuta Le distribuyó Dos toneladas y media De alimentos Gracias a la ayuda Del Papa Francisco Bien amigos Hasta aquí Nuestra emisión de noticia Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por su preferencia Y por su sintonía Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!